cómo formatear un samsung galaxy a23 por bloqueo de clave es un procedimiento muy sencillo primero que todo necesitamos tener el cable usb del celular conectado al computador procedemos a apagar el celular si me dio la opción de apagarlo vamos a apagar el celular una vez esté apagado deseamos botón power y volumen arriba y conectamos el cable al mismo tiempo botón power y volumen arriba 1 2 3 cuando salga el logo soltamos esto tardaron unos minutos listo ya nos dio la opción de nos dio la opción de resetear el celular desplegamos con botón con volumen abajo y seleccionamos wipi data factory reset seleccionamos con power confirmamos en restablecer configuración de fábrica otra vez listo ya formateado reiniciamos el sistema esto tardaron unos segundos o minutos en reiniciar sí ser pacientes y listo acortó un poco el vídeo para mostrar la parte final ya nuestro celular ha terminado de formatearse y solo solo quedan los pasos más sencillos de configuración si te sirvió este vídeo sígueme y comparte para más vídeos gracias 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 gracias